mira cómo está mi morrito ahí re bien relajadito tranquilo de bonito lado aquí, pescando agarramos los dos, los dos bagrecitos chuladas para el caldo o chicharrón por lo que quiera uno mira mira y aquí todavía estamos esperanzados agarraron otro striper no agarraron striper a ver qué sale un bagre o un striper no agarraron no agarraron no agarraron no agarraron ¿Está bonito? Otro baberito más para el caldo Que bonito el lago, aquí se pueden bañar los niños, la familia y hacer su carne asada Aquí está la naturaleza, los animalitos aquí mismo está dando verdurita la animalito La gente pescando allí, puede rentar unos barcos A su lado del lago ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno mi gente, esto va a ser todo por hoy, este día de pesca Nomás agarramos dos bagrecitos nomás Aquí con el pollito, aquí en este bonito lago, aquí en el piramide Esto va a ser todo mi gente Llegando a este bonito lago, aquí en el Silverwood Lake En estas bonitas montañas, aquí en la chulada del lago Vamos a pescar, vamos a ver, sacamos unos bagres, los striper a ver que otro sector Aquí viene mi pollito con midura Chulada del lago aquí, mira Tindura Bueno, vamos a seguirle Este camino Está medio Está medio pillero Está medio resbaloso aquí El terreno Y también cuidado aquí con las víboras Porque aquí muchas víboras están en estos En estos desiertos, otros lagos Este lago aquí está pegado a Isperia Isperia, California A ver que sale, vamos a ver que Agarramos unos bagrecitos, unos striper A mi morro le gusta tirarle mucho al vaso A ver que agarramos Ahora el pene, gente, ahí les Le grabamos y agarramos unas capturas y Cachamos Se nos olvidó la net Se nos olvidó la net Aquí Aquí Uno de este pelo lo voy a hacer ahorita, guys Y a darle No, 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 no No hay No hay No hay No hay No hay No hay Lo No hay aquí vienen ¿dónde está? se te soltó hermano bonito debe ser que estaba grande es que tienes que traer los niños no pues brinquenle para la otra mi gente fue todos los días de la pesca no hubo mucha suerte nomas un este hay que decir que bonito atardecer aquí en Hisperia chulada era chulada de paisaje tenemos aquí en California los cerros el 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 los